¡Eh, aguanta ahí el coste! ¡Derecha adelante! ¡Más derecha adelante! ¡Más derecha adelante! ¿Izquierda atrás? ¿Bueno? ¡Vale, vale! ¡Muy bien, estoy! ¡Muy bien, estoy! Nosotras como nos pillamos del quito, ya lo tenemos recogido. ¡Liviadito! ¡Muy de frente! ¡Izquierda adelante! ¡Izquierda adelante! ¡Muy de todo a ver! ¡Poner un lechito! ¡Más para las rodillas! ¡Bueno, bueno! ¿Cuál es, Paco? ¡Un lechito a ver, está atrás! ¡Un lechito más! ¡Muy de todo! ¡Bueno, Paco y ya! ¡Vamos a darle un poquito de paso! ¡No nos vote que nos machaca, eh! ¡Más cariño, ¿verdad? ¡Viste, le vale como se anima a la gente! ¡A mí, no vale una mano! ¡Vale! ¿Aquí se enteran o no? ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! 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 Gracias. 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 A derecha, a delante, un poquito suave las llamadas de ahí. No estás callado debajo. No estás muy atento ahí. Quieto ahí, quieto ahí. Un poquito con José Miguel. Alejandro, quítate ahí. Bueno. Y adelante. Un pelo, José Miguel. Bueno. Bueno. Sí. Apretáis la rodilla. ¿Listo? ¿Puedes? Un punto derecho atrás. Suave, bueno. Vale. Vamos a llamar más, eh. Bien, trabaja, hermano. Bien, trabaja. ¿Puede ahí un puntito? Sí. ¿Puede ahí un puntito? Vale. ¿Puede mucho? Bien. 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 Pues aquí en la industria, ¿sí? Bien. Más que what? Bien. N exposé. Bien. 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 la pata va a travesse un poquito o si, o si venga la pata a volar la pata a volar la pata, venga, asciugiamo un poquito yo creo que a mi padre hace la media altura y se muere usted va a mí, está ahí la pata a volar mira lo que se ha hecho mi padre solamente colando si, que ha tenido una pata